El lago de Amatitlán, cercano a la capital guatemalteca, se encuentra inundado por toneladas de basura. Las primeras lluvias arrastraron múltiples desechos a través de varios ríos que desembocan aquí y que cruzan principalmente Ciudad de Guatemala y otros 13 municipios aledaños. Hemos estado recolectando mucha mascarilla, muchos guantes, muchos desechos de gente que lastiposamente no tienen la cultura de quitarse su mascarilla y la desechar a un lugar donde nadie la toque. Igual los guantes van en la calle, los quitan y los tiran en cualquier lugar de la calle sabiendo que cuando llueva esa agua va a venir al lago y ese material viene a dar al lago. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán indica que hay decenas de basureros clandestinos que pobladores han instalado a orillas de la carretera. Según sus datos, en los primeros meses del año se han acumulado unas 6.320 toneladas de desechos sólidos, especialmente en mayo. Pero los trabajadores de la Reserva Natural insisten en recordar a la población que pese a la agresiva contaminación, el lago sigue vivo. Que también todo el pueblo, Guatemala, sepa que tenemos en el lago especies. El lago no está muerto, lo tenemos vivo. Mucha gente dice que ya está muerto, pero no lo es. Aquí tenemos variedades de peces, como por ejemplo la cirica, el guapote, la tilapia. A pesar de la contaminación, el lago de Amatitlán, ubicado a unos 30 kilómetros al sur de la capital, es centro de distracción y turismo de miles de guatemaltecos. Y las autoridades trabajan por rescatarlo.